Desde hace varios meses comenzó a circular el rumor sobre un posible distanciamiento entre las conductoras principales del matutino de Televisa, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes han estado al frente del programa durante varios años. Ahora se dice que Legarreta podría hacerle un desplante a Galilea Montijo, en caso de no aceptar una invitación por parte de la tapatía. Según la columna de Alex Caffey para el Heraldo de México, la morena ya organizó su posada e invitó a todos sus compañeros, aunque puede que Legarreta saque su as bajo la manga para no asistir. Galilea Montijo se alista para la posada que habrá en su residencia. La popular conductora le extendió invitación a todos no excluyó a nadie, sus compañeros de hoy. Las apuestas corren, ¿Andrea Legarreta asistirá? ¿O va a inventar un cuento chino para decir zafo y no oír? Se dice que la esposa de Eric Rubin ya no está muy contenta con la presencia de Montijo, pues con el paso de los años ha ganado más fama y más popularidad, lo que la convierte en su rival. Asimismo, se ha dicho que ni Legarreta ni Montijo están contentas con la presencia de Janet García, la guapa regiomontana que llegó a hoy a principios de 2018 y que se ha ganado el corazón y ha deleitado la pupila de sus millones de seguidores, convirtiéndola en la favorita de muchos. Hasta este momento Andrea Legarreta no ha confirmado o desmentido la información proporcionada por Alex Caffey, pero se espera que en los próximos días lo haga. Por su parte, Galilea Montijo celebrará y se espera que sea una de las mejores posadas del mundo del espectáculo. ¿Qué opinas de esto? Con información de Alex Caffey y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!